Me apetecía mil comer un pokebowl de salmón, así que por aquí os tiro mi receta, es súper sencilla de hacer y queda sabrosísima. Empezamos preparando el arroz, lo vamos a limpiar hasta que salga el agua totalmente clara. Pedimos agua hasta que sobresalga más o menos medio dedo del arroz, lo ponemos a cocinar a fuego a tope y cuando rompa a hervir lo bajamos a fuego mínimo y lo dejamos 15 minutos más. Mientras hacemos la mezcla de sabores para el arroz de sushi, cuando termine de cocinarse el arroz se lo añadimos, removemos bien y lo dejamos reposando. Mientras vamos a aprovechar este ratito para preparar el salmón marinado, lo cortamos en cubitos, le añadimos jengibre, zumo de lima, salsa de soja y aceite de sésamo. Mezclamos bien y vamos a por el resto de toppings. En verdad podéis utilizar lo que os dé la gana, lo que más os gusta a vosotros, pero como sugerencia os dejo esta mezcla mía, que es con pepino, mango, aguacate, todo cortado así en rodajitas. Servimos el arroz en un bol, ponemos todo lo que acabamos de cortar, el salmón, viene puesto alga guacame, cebolla encurtida, sirachas, semillas de sésamo y cebolleta.